visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país por más que sea bestos one es un aire es le da un aire fresco que lástima esta manera perfecta tengo que tirarla si o si no me voy a tirar y falta el maná ante el maná rojo de nuevo en serio día como bien vamos a quedar igual pero cante dos manos seguidas y maná rojo medio desafortunado tengo 30 packs también los quiero abrir por cuál se podría empezar a que te referís por cuál se podría empezar bro acá me parece que puedo pegar gratis porque el rival no tiene ningún interés en tradiar con ese bicho así que por cuál se podría empezar a que te referís exactamente si se abrir los packs a no crees craftear nada dijiste o eso es mucha bola y tiene un remover de un maná encima esta salida probablemente mira voy a decir voy a decir así esta salida que hizo el oponente no importa lo que jueguen los otros decks es la salida más fuerte del formato no digo hoy estándar estándar 2022 post rotación no sé si deruil va a ser el mazo más fuerte del formato pero esta salida va a ser la salida más fuerte del próximo estándar hasta fin de año turno 1 sentinela turno 2 magda está broken absolutamente broken la mejor salida estándar va a ser acá no podemos pegar tenemos que quedarnos turno 1 sentinela turno 2 magda removal y pongo token es lo más fuerte que van a poder hacer en estándar lejos en los primeros turnos no tiene comparación no hay no hay nada en el formato que sea más fuerte que esto en los primeros dos turnos es demasiada la ventaja demasiado el value digamos cualquier mazo que armen que arranque la lista con cuatro sentinelas cuatro magas cuatro dragones va por buen camino no importa lo que pongan después broken está esta salida es increíble mira esto es turno 3 el oponente jugó todo esto me mató un bicho sigue teniendo maná atrás es increíble realmente ok qué es lo mejor que podemos hacer acá no va a tener que jugar será que tengo que pasar de jugar esta tierra medio triste la verdad me gustará poder hacer esto esto y esto tierra girada de última y tener la tierra en la mano también matamos un bicho matamos otro bicho no ponemos un token de tesoro tenemos uno dos matamos toquen de tesoro puedo jugar tierra enderezada para jugar esto y esto y esto vale la pena realmente no puedo hacerlo todo junto estoy pensando no puedo estoy queriendo hacer algo que no me da el maná no puedo gastar esta garda no dejo estos bichitos y pasar de esto sí lo bueno que tenemos el acometedor que entraría con el carruaje ponele si queremos ver algo bueno algo positivo pero muy difícil vamos a tener que defendernos con lo que tenemos recemos que lo prende lo encuentro un dragón también será mucha pelota por lo menos que digamos que el aire nos pertenezca a nosotros la sentinera tiene alcance que es un real problema que tenga rich porque dejó de mucho las carreras pero esto es esto es broken por al infinito miramos saben el orcus pocus que se viene en dos turnos el orcus pocus menodó menos a todo y levanta y nos vemos el año que viene es que no puede pegar el oponente va a pegar mira vos esto no me interesa esto no lo voy a usar todavía qué buen tema este por favor me parece que es mejor hacer esto por haber matado dos bichos pero creo que es mejor por un toque en tesoro por si no viene el doble rojo porque también puedo jugar la otra saga acá pero medio picante jugar la otra saga me parece que dicen lo corremos hasta abajo de la cama al oponente con esto ya fue corremos carrera no me interesa lo que vaya a robar el oponente cuántas cartas puede robar dos por dejarla de estrés quizás no no porque no tenía doble rojo para jugar el dragón así que punt ceros punt cero no tenía otro rojo para jugar el dragón chico ni estaba la segunda fuente rojo así que me restan ese punto ahí así que me restan ese punto ahí este partido lo ganamos pegando por el aire muere lo prende me pega con el carruaje lo doble bloqueo ahora creo que vale la pena realmente aparte el oponente tapió los sentinelas para hacer esta jugada yo no sé ni qué me dejó el murciélago que picante 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 el rival no me quiso dar la carta ok buena aquí buena aquí buena aquí a ver que buscamos qué hacemos le buscamos el removal acá o ponemos un par de chamblockers no más porque lo que tiene es que me gustaría por matar al oponente al otro turno el oponente va a quedar en nueve quedan cuatro vidas entonces yo busco uno de estos tengo letal por el aire a la vuelta verdad también puede buscar el pinguito pero no hace mucho me parece mejor hacer esto no sé cómo pasa por acá el rival que dicen que puede robar no tengo idea esto arrolla en berkley no está en este formato verdad es una pregunta cómica qué boludo no tenía letal con esto sí ahora en realidad sí pero el oponente jugó un tercer blocker me parece a mí o se murió el oponente que mata el 2 que mataba el 2 que me da me parece amigo tipo el rival jamás estuvo en el partido sinceramente o me parece a mí el rival jamás jugó este partido chicos no no las cartas las cartas del oponente no pero cuando hablamos de hay veces que tus cartas no te dan la posibilidad de jugar el partido y las cartas del oponente no jugaban el partido acá o sea yo no sé si había muchas y el oponente hizo turno 1 con su turno 2 Magda pero cuando tus cartas no juegan el partido no juegan el partido por eso es que es tan importante en este juego estar jugando las cartas correctas hay que estar jugando las cartas correctas después digamos saber jugarlas las cartas es otra cosa es importante pero es tan importante jugar las cartas correctas no me quedé sin mana negro ok bueno ni me había dado cuenta chicos mirá vos me di vuelta en un segundo ganar el dado también también pero a ver este partido puede llegar a ser difícil porque ahora que estamos un dedro contra Issa Dragons tenemos una buena salida igual pero estamos un dedro y no tenemos un follow up muy bueno acá wow por qué tan agresivo ahí no entiendo bueno este partido ahora estamos jodidos al no tener nada para jugar este turno no puedo jugar el Orcus porque me corto la chance de jugar el dragón el próximo turno ¿dónde va a pasar? este tema es increíble escucharon lo que es este tema no se está escuchando bien impresionante se escucha ¿no? una locura o sea no puedo creer la banda sonora que tiene este juego realmente algún día lo vamos o lo tenemos que jugar en stream o algo así pero pasa que es para 3BS no 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 es este es el boss wow me vuelvo loco tiene re pinta de final boss esta música es espectacular pero este track lo escuché mil veces bueno este es un counter igual vamos a jugar el dragón nos va a tener que arrestar ¿qué va a hacer? tenemos que sacar los counters al oponente no hay opción este partido va a estar picante vamos a tener que caer el murciélago para bloquear sacamos el murciélago ahí y vamos a tener que grindear en contra de todo el mazo del oponente mmm 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 y me doy cuentas de azul puede tener otro de estos pero ya fue que lo gaste what me sirve también craftear el deck con el que estás jugando pero no me dan las raras las tierras senda las tierras senda son muy importantes solid porque necesitas tener fuentes de blanco gratis para poder castear la mandland de manera consistente es medio complicado sin las tierras estas tierras son muy importantes cuentan enderezadas y te dan la fuente de blanco para poder castear la saga no puedes depender solamente de los tesoros para castear las sagas y demás tenés que tener las tierras es muy importante la verdad estoy para buscar la exhibición honestamente si quiero buscar esto teniendo la posibilidad de buscar después otra vez se va a hacer así tiene pinta de counter no tiene el oponente si no hubiera gastado doble removal ahí verdad entonces queremos gastar un token de tesoro primero antes de hacer esto porque podría hacer esto y traer los bichos que la verdad es bastante bueno también bastante bastante bueno pero resolver la exhibición es bastante bueno también tengo que pagar tres vidas y perder un token de tesoro 1,2,3,4,5,6,7 4,5,6,7 y esta carta escala más adelante última puede ser deja el chan blocker también para el para el dragón si lo prende es un dragón tengo blocker para la tierra si 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 las tierras oh por dios el oponente el oponente fludeado de tarascones congelados si inviertan en tierras chicos las tierras son las mejores la mejor inversión que pueden hacer las tierras que saben que se van a jugar porque por ahí las duales que de estas donde están las otras no son tan buenas pero estas tierras se van a jugar si o si todo el año siguiente si o si es la mejor inversión que pueden hacer realmente que onda Fauster como ves ahí opa miráos ya pusieron dame fius los subs después de este partido sorteamos dos entradas para el torneo de five colors del fin de semana pongan dame fius los subs en el chat y sorteamos sorteamos un par de entradas para el torneo de los chicos del fin de 1 2 3 y guardamos esto entonces también podría esperar un turno más para revivir un dragón pero sinceramente no sé si vale la pena esperar un turno más ponemos la 5-3 en juego y guardamos esto si está bien no, no quiero esperar más nada no quiero esperar más nada lo voy a tener que cagar a palos por Hugh Jensen por Hugh Jensen le hicimos la salida linda es que hay que craftearse este mazo este mazo es muy bueno este mazo es muy bueno realmente guau el insta block el insta block sabiendo que sabiendo que queremos ¿no? usar esas cartas a ver quizás quiero buscar esto lo que pasa es que sabiendo que voy a robar dos cartas después no si tiene mucho sentido la verdad si está jugando mono green esto rompe artefacto pero prefiero tener esta carta en la mano sinceramente me sorprende el tradeo ahí dale jubi jubi rompe a bola robamos medio raro igual acá esperemos que un dragón atrae el otro sea suficiente para ganar la carrera esperemos que sea suficiente que onda calce ¿cómo ves ahí? tiene pinta de que puede serlo tiene pinta de que puede serlo pensando que puede llegar a pasar acá realmente me tiene pinta de que nada se dan cuenta chicos cuando les digo ay no voy a jugar contra un jugador en este torneo que grande el chabon es bueno estamos teniendo manos picantes esta mano tiene pinta estamos haciendo mucho mulian ahora esta mano es medio esa lógica es claro que sí a Kilian Bappé 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 Kilian Bappé le robó una tierra esta mano está bien pero esa mano no es muy esa mano no es muy vestos Juan viejo ¿qué pasó? no hay que en vestos Juan te dan todas todas las todas las manos perfectas todo el día ok ahora me falta una de la que sacrifica este partido va a estar medio picante el cardboard live sigue desactualizado quizás tengamos que cambiar de aplicación realmente no lo sé oh por dios el bicho con rich me vuelvo loco mira vos mire usted qué pomo voy a pegar uno y no va a bloquear mi oponente obviamente es robarse un daño no más total a la vuelta creo que tampoco me va a pegar el oponente sí 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 obviamente pero igualmente digamos no me viene no me viene y no nos viene mal por ahí empezar a jugar un poquito de bestos Juan también falta un poco todavía pero quizás empecemos a tener contenido ahora está jodido si no robamos nada acá bueno este partido va a estar bravísimo a ver cómo lo jugamos este va a estar muy jodido no abrimos los boosters todavía no estamos jugando porque estamos en este mazo ya teníamos las cartas orcus fue la primer carta que abrimos las cuatro copias en lo que hiciste cagada así se ve la carta se va a ver se va a ver lagarde juega pero puede ser la tapa del álbum de tipo no sé qué es esto no esto es o sea salvo que se vea igual que una carta de Dungeons & Dragons por ahí no sé cómo es medio loco ok a ver cómo jugamos esto yo supongo que lo correcto es hacer un doble bloque acá y dejar pasar cuatro para poder matar este bicho y poder tutorial y dejar el otro murciélago no porque lo otro que puedo hacer es bloquear con los tres y darle la opción al oponente pero no tiene mucho sentido darle la opción al oponente así que voy a hacer así no creo que el rival tenga algo para salvar el bicho realmente vamos a hacer así este partido va a estar bastante difícil tenemos que apuntar o pensar qué es lo que tiene que pasar para ganar el partido tenemos que empezar por acá primero ahora también es interesante porque esta posición ¿qué busco? podría buscar los vapores para exiliar el troll por ejemplo quizá tenga que hacer eso eventualmente no sé si llego a ganar la carrera la verdad y el próximo turno puedo hacer dragón pegar y exiliar la cara para sacarme encima del troll interesante no, no me alcanza necesito una tierra no importa tengo que pegar igual el partido empieza pegando con el dragón no podemos no pegar con el dragón acá si vamos a ganar el partido es porque pegamos con el dragón me alcanza en teoría pero tengo que usar esto y no tiene sentido realmente vamos a darle un turno más acá al oponente el paladín de coste 1 que es un 1 que si pagas 2 lo girás y pones tesoro en este vaso no hace nada nada de nada o sea en este vaso los bichitos chiquititos son bichos sacrificables todo tiene que tener cuerpo son bichos sacrificables por value y que el oponente no les quiere tirar un removal si cada carta es que el oponente si se tira un removal acá es porque está empomado lamentablemente la idea es esa que sea un empome barro para el oponente jugar un removal y estoy pensando quizás en dejar pegar el tema es que es medio picante dejar pegar también 2, 4, 5, 6, 7 son 2 no puedo usar esto todavía ¿verdad? el oponente puede tener un manate peleó el dragón perdí el perdido acá vamos a 12 quizás buscamos la que pone dos tokens acá por ejemplo no sé cuánto maná negro voy a tener pero también podría buscar la que pone tres fichas directamente y tapearme con el dragón para poner tres fichas puede ser buscar tierras de esta posición creo que no comando lec lec para ver la lista del mazo comando dex siempre pueden ver todos los mazos que jugamos ah le falta una tierra nevada al oponente pero igual si se le muere el troll no le jode de verdad o sea que lastima hubiera prefirado que el oponente juegue un removal ahí la verdad la verdad la verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 el tema me estoy muriendo fuertemente acá fuertemente esta carta no hace nada nada entra con un cuerpo fenomenal el tema es que no puedo pegar con el dragón si juego la 2, 4 estoy muy cerca de morir ahí es el problema pero no pegar con el dragón es muy triste acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4 7, 8 el tema me tuve que tapear para hacer eso vale la pena tapearse acá me pega mucho el oponente a la vuelta vamos a jugar la sierra que descansa Rezin ahí me pregunto si va a champear no tiene sentido quizá podemos hacer esto y pasar es mucho daño arrollando mucho daño pero tengo la posibilidad de ganar el partido a la vuelta quizás no hay chance pam 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 no me decidí todavía podría hacer todo también podría hacer esto no no puedo hacer todo vale la pena realmente dejar dos bichos en juego tapeado contra estas tres criaturas el oponente me mata un bicho y me pega 4, 9, 11, 12 quizá no vale la pena porque lo que puedo hacer es hacer esto con esto y bajar un chobi y bajar un chobi más y sacarle una de las criaturas al oponente bueno tener varios blockers está bueno también no va a ser así pasemos listo lo decidimos veamos que pasa este turno porque tiene pinta que el oponente tiene un removal en la mano ese es el tema y acá no puedo evitar que el oponente me mate un bicho quizá podrían haber pegado en el dragón la verdad que no este partido está bastante particular porque si el oponente tiene un blizzard blow en la mano que para mí lo tiene medio que amagó el turno anterior eh que onda tren como va estamos emitiendo la banda sonora del braverly de fall les paso el link acá está en youtube igualmente es la banda sonora completa para mí tiene un blizzard blow en la mano y lo va a usar ahora y va a estar muy bravo pero yo no puedo usar esta carta ya bien wow de verdad tan caliente podés estar no me subió ni un punto acá de viejo mira otro otro cabezón acá vamos a darle a ver estamos en the play tenemos maná negro si me sirve contra otro cabezón lo tienen a F Frick Final Fantasy Frick ¿lo conocen a ese? vamos a darle vamos a darle mazamorra vamos a darle mazamorra acá ok mono green están todos con mono green todos con mono verde acá tenemos que hacer esto no no ¿qué son estos robos? ¿qué son estos robos? los buenos robos nandato los buenos robos ser objetivo de un hechizo que controla a un oponente ¿verdad? tiene que ser objetivo de un hechizo que controla a un oponente así que yo puedo hacer esto sin ningún tipo de problema ¿verdad? ¿qué pasa? ¿cromo ahí? ¿qué pasa, hermano? no importa nada pegarle al que quiera tenemos una mano horrible igual una mano muy muy floja quizá con esto lo arreglamos esto no es legendario ¿verdad? no no es legendario imagino que va a car va a cruegar primero y después sacrificar una 2-2 para poder bloquear una 3-6 interesante no importa nada no vemos brado suerte viejo empomado me quedo no les voy a mentir estoy disfrutando un poquito de la jodita sacrifice toda la bastante bastante bueno no me acuerdo la última vez que habíamos jugado que habíamos jugado sac así o algún mazo sacrifice de algún tipo sí sí mañana sale una versión de croquis de este paso pero que juega en lugar de jugar cuatro sendas juega tres y juega una copia de otra tierra y es made in croquis el mazo menos mal que me dejó endresario bajar la tierra y todo más madera sí le podríamos pasar esta lista Ashley realmente no porque ayer después del partido que jugamos dijo no esto es una cagada no sirve para nada no lo juego más y o sea yo creo que se puede jugar no sé si va a aceptar que le pasemos la lista realmente acá creo que podría buscar esto ya directamente para el otro turno hacer así por las dudas porque acá vamos a pasar otro va a ser dragón y otro no podemos hacer esto es nevado igual nos puede llegar a matar el dragón también va a ser aplaudida en todo el planeta olvídate pero ya sabemos cómo funciona mira vos mira el bro ve ahí tiene la mira el bro ve ahí con las está suscripto el tipo qué año si nos lo acepta se lo pasamos le pasamos esta versión porque sabemos que es la combinación de colores que más le gusta jugar y ayer se le notó decepcionada si me metí casual acá mira vos Magda qué es esto chicos cuál es la carta con Foretel que juega drool el 6-5 arroja que cuesta 5 maná y tiene Foretel que entra por 4 eso es lo que juegan no crash de weekend gruel agro imposible verdad absolutamente imposible cero chance el elefante supongo el elefante 6-5 tiene alcance este bicho no no tiene reach no un pomelo un pomelo un pomelo no tiene nada que ver acá no tiene que bloquear el dragón si no no para qué lo querés no tiene prisa no puede bloquear el dragón no 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 tiene nada que ver con lo que está pasando acá tremendo no es el gargarot dice cuál es la historia de este mazo tiene una historia o sea estos días estoy empezando a trabajar un nuevo proyecto que tiene que ver con con un video nuevo y parte de ese video era también empezar a trabajar con este formato nuevo estándar 2022 yo me puse a armar mazos y este es uno de los mazos esa es la historia de este mazo es la historia puede estar jugando crash de week en serio no 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 si le falta mucho mengar claro que si le falta mucho a ver esta mano no llega esta puede ser esta puede ser ay no tenemos maná rojo no te puedo creer mmm 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 no puedo hacer como le gana 5 Asurius Dungeon podemos vamos a probar todo lo que quieran pero llega no sé ahora bien no sé no 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 lo veo muy bueno la verdad o sea ni siquiera me puse a armar uno pues la verdad que no lo veo bueno al final lamentablemente no salieron muchas cosas qué diferencia hay con estándar 2022 estándar 2022 solamente son legales los sets que no rotan los que no rotan bien jugado ponente entonces el tema yo en teoría debería robar cartas ahora así que porque necesito buscar una fuente de rojo para bajar esto no me puedo quedar para bloquear así que vamos a pegar uno puede ser que robe alguna criatura negra y pan que baja esta tierra como negro pero no tengo que hacer ahora que viene ahí cuando aparece el orcus contra mono white medio que me emociono chicos cuando aparece el orcus en este partido ojalá que el oponente no me juegue el pb acá un hincha pelota el pb pero no que rompe pilotas amigo bueno tardaríamos un poco más en jugarlo sorpresa si las dungeons están jodidas al final no salieron demasiadas cosas muy buenas ese es el tema no han salido y si que vas a agarrar que vas a agarrar acá no me pega viendo que tengo esto en la mano en serio que dicen con cd caliente o no o quizá debería jugar el dragón primero no creo que debería jugar esto acá después me maté este bicho y no tengo nada así que creo que voy a jugar el dragón primero no seamos gris acá verdad es que ahora si me juega otro esto ya no interesa porque el dragón me da 300.000 maná esto es tíger 1 y en esta que sí te cae a palos al mejor de tres en el estándar que todavía tenemos tendríamos que probar que les parece intentamos armar una versión con cyborg para jugar al mejor de tres este deck en las que de estándar actual puede ser podríamos intentar dándole un poco menos de protagonismo a las cartas nuevas no puede ser se puede intentar no veo por qué no entonces el oponente ahora sabe que pierde el board ese es el tema así que vamos a loguear en realidad debería sacrificarlo para robar dos cartitas total es lo mismo pero tengo dos cartitas me salva tres danos tenemos me tengo que comprar el dragón me tengo que comprar los folios estos folios de que son este arconte no tengo ni idea bien una linda jugada por parte del oponente ahí el showdown para poder refiliar un tema que no estoy seguro que alcance realmente me parece que vamos a jugar este que el oponente no conoce el segundo vamos a agarrarle los bichos ahora y jugamos el otro atrás esto pone pone mucha fuerza en juego igual me doy hincha pelota porque va a llenar la mesa de nuevo el oponente pero para después me obliga o sea si no lo limpio ahora me obliga a matarme mis propios bichos también es medio hinchabola pues ahí es uno dos está bien quizás quizás por el segundo pone chamblockers para el dragón o sea no está mal sigue jugando del partido es un buen turno para el oponente es un buen turno llega a tener incluso suficiente bloqueo como para bloquear el dragón es más esto se hace 3-4 first strike muy bueno para el rival lindo turno ¿no? entonces yo pego con todo el oponente va a champear acá y va a bloquear con esto acá y tengo que sacrificar el bobar bueno estamos ganando todavía quizás debería haber esperado la verdad quizás debería haber esperado porque no estamos ganando después supongo que tengo que revivir el dragón supongo gracias sordo ahí por ese riesgo a su hermano gracias bro ¿qué pasó? ¿quién está? no no es free no es el f free que es ya lo tenemos ¿o no? ¿ah sí? qué grande Nelson mi friend ¿cómo are you? sorry I didn't realize good game yeah of course you can give me a second I will give you the list right now in the chat right here there is mono green is kind of a buy yeah it's kind of a buy mono green it's it's an easy match up yes thank you thank you so much coming from Brad Nelson that's huge guys thank you qué grande el Brad eh cuánta humildad hay hermano bueno vamos a ir así qué grande me parece que le pongo esto acá al dragón y lo traigo de nuevo y le limpio la mesa lo ponen ¿qué vamos a hacer? y ponemos otro tesorito hacemos esto por cuatro medio picante pero no estamos ganando el partido todavía ¿no? qué grande mirá vos el tipo ahí qué año chicos thank you bro thank you so much for the support ahí miren el Brad ahí tirándose cinco subs en el quilombo thank you so much bro I hope you give this list a try and you win the next pro tour the next mythic championship thank you gracias Brad ahí el Brad se tiró una cinco subs en el quilombo qué leyenda hermano el número uno gracias hermano se nota que le gustaba la lista qué grande muchas gracias hermano posta bueno estamos acá después de después de la limpiada estamos para ¿nos alcanza? sí después del Dust la verdad que tuvimos suerte en este partido porque y no es uno ganamos todavía pero jugamos los dos Orcus qué grande hermano ¿quién agarró las subs ahí? ¿quién levantó suscripción? a ver cabizón fire tío Camino Catar se ganó una suscripción en el quilombo Camino Catar no está suscripto ahí Brad you gave my brother a sub my brother was not sub to the channel can you believe that? no sé si se acá todavía qué grande hermano bueno le metemos una piña asesina ahora fíjense que interesante ¿no? porque la diferencia que hace y esto hay que decirlo ¿no? o sea un tipo súper competitivo ¿no? Brad no la 5 sub ya over the top absoluto tenemos un problema con la base de maná igual estamos con un par de el mengu hace lo mismo en serio ok esta es muy parecida solo que tenemos negro depende contra qué juguemos es lo que queremos hacer acá pero por esta carta no hace nada si juguemos contra ok no sé si está bien esto la salida siempre así primero tal cual tal cual perfecto instantáneamente no, no me juegues bichos por favor uff acá tenemos que robar carta vamos por otra fuente negro me parece robamos carta instantáneamente pero lo hacemos final del turno ah no saben qué saben qué pasa acá el oponente me hace counter a menos que pague uno lo tendré haber hecho en mi turno ahora cuando lo encontremos hace un mirror lo tendré haber hecho en mi turno me dejó poner el token de tesoro no sirve ahora que grande leo que ganaste una suba y si el oponente hubiera tenido el counter lo hubiera usado verdad lo hubiera usado no me rompa la bola mira si me va a contarristar ahí no no me hagas esto con sed automáticamente uff uff qué tiene en la mano entonces qué grande locura es de las bodegas arbigo claro que sí siempre todo lo que jugamos acá es de bodegas arbigo open no es eso seguro porque estamos en estándar estándar novedoso qué grande viejo mirá vos perdón el oponente veo bien o el oponente no mostró ningún dragón chicos no mostró ningún dragón ¿verdad? hace tres daños correcto estoy viendo bien yo yo no vi ningún dragón ¿verdad? son tres daños ¿verdad? ok ahora sí claro no me agarró un token de tesoro una cardita ¿de en serio? juani bueno nos hubiéramos empomado acá si eso hubiera sido el caso tenemos que hacer esto acá si estamos listos estamos 100% listos para eso todo el día siempre la misma siempre la misma tontona olvídate acá vamos así ¿saben qué? creo que le jugamos estos bichos ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? salimos a los golpes acá me parece que está bueno quizás el otro no quizás el otro lo dejo pero uno si lo tengo que jugar me parece ¿no? como para pegar un poquito este es un Mardu Ramp es increíble lo que rampea el deck o sea fíjense la cantidad de maná que agregamos entre la casi que estoy para jugar esto sinceramente ir full acá total ¿cuándo lo voy a usar? no sé si quiero usar esta carta en la 1-2 pero la 1-2 a ver 1-2-3-4-1 vale la pena salvar este bicho acá es re interesante porque quizás lo dejo morir y después lo revivo y traigo de nuevo pasa que me hace que este bicho entre con contador también que está bastante lindo que sea 6-4 ya fue vamos a darle no sé si está bien pero o sea el contador vuelve el token de tesoro vuelve entonces es medio que quiero ver que más tiene para hacer el oponente acá ¿no? entonces esto lo hacemos por 2 y traemos los 2 bichitos ah no tenemos un solo bichito no importa el contador van las 2-3 y hacemos así y creo que le bajamos al licenciado este ah le vamos a las piñas yo ve ¿qué onda rugo? ¿cómo ves ahí? chico me estoy orinando de una forma no lo puedo explicar está bueno el dragón che está bueno el dragón viejo nani 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 espera que me estoy mirando chicos dame un segundo voy al baño porque no aguanto más no aguanto pero posta que me estaba mirando hace una hora y media que no hace nada realmente no es muy bueno acá la verdad ¿qué onda Pedro? ¿cómo ves ahí? rights no jugamos ¿se puede agregar rights en algún lado en esta lista? se puede ¿vale la pena? por el momento la verdad que no lo sé porque entre entre cuatro copias de disputa y cuatro copias de la saga boros siento como que ya tenemos suficiente robo como que no es necesario las otras cartas como que sean proactivas directamente black wipe mira vos ya busca el removal para el busca el removal para el coso directamente una cosa increíble entonces choríamos un daño primero de repente va a bloquear me sirve me recontra sirve esto o no hacemos así bajamos a tierra bichín pasa no 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 miren esto te casteas siempre automáticamente con los tesoros los bichos la cala tengan cuidado que te baja si o si usa el tesoro cuando tienes la cala en el juego tremendo claro es verdad que la de sacrificar el bicho en respuesta al gigante era linda esa vamos a robar en respuesta me parece vamos a robar en respuesta y no voy a matar a este bicho voy a poner otro token de tesoro me parece no ok más fácil más fácil ahora ahí viene el mega dragón 6 6 entra quizás quizás no es necesario no les voy a mentir quizás no es necesario jugar los 6 6 y es mejor guardar un token de tesoro pero al carajo ahora saben que también creo que creo que no puedo jugar este bicho porque después si me quieren descartar otra carta bien lo que pasa es que también está bueno tener estos 2 en juego total el rival va a tirar me va a tirar esto acá quizás pero no me puedo tapear que dicen me tiran otra carta para descartar estoy muy tentado a jugar todo directamente tampoco en teoría debería que pasa si el oponente me quiere descartar un par de cartas más quizás pasó el turno no puede ser profesora profesora de simbología no lo que pasa es que me quedo con esta carta última en la mano y después si me juega otra discípula me empoma el oponente me hace descartar esto y cagué me preocupaba un poco eso realmente ahora sí porque ahora tengo de sobra nada para jugar está bien vamos así es más voy a hablar con la discípula primero ahora sí lo voy a jugar lo voy a jugar con un tesoro me parece puede ser el tema estamos medio dependientes de este dragón hasta que no encontremos una saga boros otro dragón el orcus jocus jocus copus y esto exilia que es un pomelo no lo puedo salvar esto es cuando en este partido sí pero de nuevo estamos de sobra en ese sentido yo creo que las cuatro sagas y las cuatro de las del listado de dos maná creo que está sobrado después están el orcus es un manacín también que es muy bueno el extus es medio un manacín también a veces no la tontona del universo me está haciendo el oponente dame una carta no mirá ah no en la B estamos creo que perdimos no no robamos nada perdimos que vamos a hacer pusieron dame fius los subs pongan dame fius en el chat que después de este partido sorteo las otras tres entradas para el torneo de los chicos el fin de semana tenemos que robar una saga tenemos que robar tenemos que robar otro dragón otro dragón es letal esto me sirve eso está bueno ¿y qué otro qué otro locozo dicen que tiene acá porque medio picante el asunto o sea tenemos letal a la vuelta pero estoy pensando quizás quiero jugar el murciélago bajo tierra y dragón ¿y cómo casteo el dragón? probe ¿cómo casteo el dragón? ¿cómo casteo el dragón? lo que estoy pensando es voy a perder una carta de la mano seguramente quizás hago esto directamente así y paso el tema que no sé si vale la pena no jugar tierra ese es el asunto porque si me hace descartar de nuevo mala suerte ¿o no? pasamos con un poco de suerte no tiene removal instantáneo son todos bichos y estas cosas no si juega si juega para jugar esto tiene que estar jugando muchas criaturas entonces no sé si tiene tanto lugar para jugar un removal para matar un dragón con prisa pero si tiene algo en el mazo para poder parar el dragón el golpe del dragón y lo va a tener el punio del dragón ¿cómo se llama el artefacto? se llama la pira de héroes ¿se acuerdan que ves como el birthing pod que sacrifica un bicho y puede buscar una criatura que tenga el mismo tipo de criatura de coste un coste más en el mazo ahora buscar un clérigo o elfo de coste 3 letal no no sé cómo puede ser letal pero hay 0 0 chance de matar a la oponente a la oponente a la oponente cero literal no ¿qué hizo? mira vos le bajó otra no podía jugar el dragón chicos el turno anterior tenía 4 maná no sé por qué ven que podíamos jugar el dragón realmente teníamos 4 maná para jugar el turno entonces tenemos que buscar el que exilia es una cagada ¿verdad? ¿verdad? qué más ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A la Valkiria le tiraban el Remuval? ¿Están seguros de lo que están hablando, chicos? ¿Me están hablando en serio? ¿Esta carta está exiliada o la tengo en la mano? A la Valkiria la verdad que no estaba bueno. Y el contador acá no, porque este bicho es champeable por abajo. Yo no puedo poner el contador acá y que el oponente champee este bicho. ¿Sí? No, no. ¿Exiliar la Valkiria al pedo? ¿Para qué? ¿Le dejo el otro bicho en juego al oponente? Este bicho me gana el partido. Esto gana vida nada más. Que gane toda la vida que quiera al oponente. Me interesa. ¿Está todo bien? Mi carta está exiliada, ¿verdad? O sea, la tengo que jugar este turno, sí o sí. Buscamos otro Remuval para la vuelta, me parece. No, no está controlado. No estamos ganando el partido todavía. Yo me atrevería a decir que estamos perdiendo el partido. Porque el oponente tiene doble pira de héroes en juego. Deberíamos estar perdiendo. No se puede destruir el acometedor, chicos. Quiero que estemos todos en la misma... Esto no sacrifica. Exilia. Entonces, si yo exilio el acometedor, no hace los daños. ¿Sí? Poner los contadores acá. No tiene sentido. Porque el oponente pone... Champea con los bichos. Acá. El 4-4 huela, no lo puede champear. Pasa. Yo creo que estamos perdiendo el partido. Porque esto debería ganarle el partido al oponente. No sé cómo, con doble pira de héroes, 4 cartas y 2 bichos en el campo. No sé cómo hace para no ganarnos. Si no nos gana el partido este turno, es que este mazo no hace nada. Yo imagino que perdimos acá. Quiero creer. No hay lección que sacrifique, no. Mira. Pero ahora sigo bastante peor, la verdad. Mamá. Podría haber sido bastante peor. Esto sí sacrifica. Por favor, la verdad. Beigkeiten. Muchas gracias. 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 esto es Isaac ahora que loco porque para tener doble pila de héroes en juego y dos bichos y no tener nada para hacer ¿cómo venimos? 21 ¿le subí el resultado o no? ¿le sumé o no le sumé chicos? ¿qué no vi? ¿le sumé recién o no? le sumé ok esta mano medio picante donde dro contrapotentidad esto éramos donde play ya ganamos estamos donde dro se nos complicó somos un montón de gente es verdad solemos ser un montón de gente ahí somos un poquito más vamos a tener que pasar acá no vamos a poder no hacer nada lamentablemente tengo que sacrificar este bicho así que estamos en modo defensa no me divierte el asunto este partido va a estar orado estos bichos son enormes enormes no sé cómo ganamos este partido ¿qué onda Giorgio? ¿cómo ves hoy? super contento voy a aprovechar a hacer favor a los sponsors del canal que estoy muy contento de tenerlos y voy a aprovechar que hay un montón de gente así que se los voy a tirar rapidito a toda la gente que está en España gracias por ese año ahí hermano gracias bro uh mirá vos a toda la gente que está en España vayan a jugar al Nucle en Barcelona la tienda más hermosa de las magias que hay hacen comando Nucle en el chat y pueden ir a la página del Nucle tenemos un código de descuento propio que es Afterianos5 así es así lo eligió Jime no suena muy bien pero así es tienen un 5% de descuento en la tienda tienen cosas de Magic y cosas no de Magic también la gente de Diamond System de Argentina también comando DS en el chat acuérdense pueden pedir cualquier cosa en la página se las mandan a la casa vivan en cualquier parte del planeta no del planeta no del país pero son unos cracks los de Diamond tremendo y comando Poker en el chat cualquiera que se quiera sumar al club de Poker del canal venimos con unas rachas medio complicadas con el Poker pero este sábado vamos a jugar otro torneo por lenta y seguro que seguro que levantamos bueno este partido yo diría que lo estamos perdiendo creo está bastante bravo sinceramente bastante bastante bravo vamos a tener bastante fuerza en juego este turno yo no sé si llegamos vamos a tener que hacer así para tener un lindo un lindo bicho para bloquear medio incómodo para el oponente y la verdad que supongo que debería matar esta carta este turno porque no sé si pudo dejar que este bicho quede en el campo no si vemos que hacemos después este bicho me arruina orcus pocus hocus y si ponemos un murciélago 2-2 para tener un doble block a este bicho en lugar de que me caen a palos acá lo voy a hacer no sé si es la mejor jugada porque estoy perdiendo el token de tesoro pero bueno estoy medio en desespero realmente y este bicho ya se 3-3 no puede pegar si pega este no tengo 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 el orcus la verdad quizá debería haber esperado porque teniendo maná para jugar esto para limpiar la mesa después esto es partido tengo que sobrevivir a esto nada más pero bueno igual lo vamos a poder hacer acá ponemos tokens después jugamos esto llegamos así bajemos este y pasemos champeamos y sacrificamos me alcanza el maná justo esto me hace que me cueste uno más pero nos alcanza el orcus es tremendo realmente fundamental para limpiar estas mesas me preocupa que este bicho está muy grande igual vamos a tener que exiliar esta carta si el oponente le pone es un tema ¿qué hacemos? le dejamos bloqueamos y bloqueamos y sacrificamos 1, 2, 3, 4 1, 2 y limpiamos la mesa y dejamos este bicho 5, 5 acá porque no sé si voy a poder darme el lujo quizá tengo que hacer así prevenir todos los daños y jugar el orcus y dejarlo para bloquear el tema que te he dicho se va a hacer 6, 6 es un problemón pero supongo que tenemos que hacer esto la verdad ¿no? o sea buscamos esto eventualmente podremos usar eso ah eso está bueno también y buscamos la que pone dos tokencitos nada mal nada mal me pregunto si podría hasta esperar un turno más acá hasta podría esperar un turno más y hacer hacer esto y poner dos tokens para champear la 5, 5 no matarle la 5, 5 a este turno no no se puede no puedo hacerlo sobre todo ahora que bajé la montaña quizá lo correcto es limpiar la mesa igualmente después de hacer tuk-tuk sobre todo que si lo prende no bajo otro le me voy a 9 me pego una piña importante en este coso ¿no? me voy a 9 y yo tengo que champear quizás para no morir la otra opción que tengo es hacer dragón poner dos tokens y pasar y al otro turno tener para limpiar pero el tema es que no podemos limpiar la mesa este turno ok no estoy seguro si está bien esto la verdad quizás champe depende de lo que haga el oponente uuuh damn ok estamos en la B 3 viditas no me dejó champear no me dejó champear el rival le hacemos esto no tengo las fuentes de negro suficientes para jugar esto además es un problemón con esto me mata perdimos creo que perdimos me tengo que ir a una vida ¿no? es la única jugada que tengo sí ¿qué dicen? perdimos no parece ¿no? no me parecería ¿verdad? ¡sapparoni! arigatú arigatú no 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 me sumo no 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 no